Al principio del año Llegó diciembre, tiempo pa' gozar Me preparo a disfrutar Esa Navidad Porque yo en las Navidades Yo no creo en nada Y aunque Juanita no venga Yo voy a gozar Si yo creo que bueno, Juanita no No viene Ay, si creíste que yo no me olvide Te equivocaste, yo estoy aquí Traigo mi maleta vacía Pero estoy en mi tierra feliz Allá afuera está dura la cosa Creí que llegaba a mi fin Pero Dios, aunque a fin de la orca Navidad Me la paso aquí Porque yo las Navidades No la paso afuera De mi gente y mi familia Y mi amada tierra A pasar las Navidades Vine de muy lejos Y no quiero hablar de crisis Deja a los maestros ¡Hey! ¡Lo dejo! ¡Hey! No me vengas con lamentos Y con caballos y con caballar Que ven ¡Eso es más entero! ¡Hey! Así es, Fili Yo sé que la tienes ¡Hasta enero! ¡Hasta enero, febrero o marzo! ¡Hasta enero, febrero o marzo! ¡Hey! ¡Ya te amo! Tú eres ¡Eto es Palabra!